¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Los saluda con gusto su amigo Roberto En esta ocasión daré respuesta a varias preguntas que me han llegado a hacer ustedes, mis suscriptores y seguidores En mi canal de Youtube y otras redes sociales Algunas de ellas ya las he llegado a responder Pero a mi criterio son importantes y no está de más volverlas a mostrar para aquellas personas que no sabían la respuesta Acompáñenme a ver este video Esoterismo Ayuda Espiritual Pregunta número 1 ¿Qué es el esoterismo? Esta ya la he llegado a responder en varias ocasiones Bien, el esoterismo es el conglomerado o conjunto de conocimientos trascendentes Impenetrables, reservados, profundos Que de alguna manera no son conocidos ampliamente De hecho, ni oficialmente Pero que son legendarios del entendimiento humano Esto ha dado lugar al nacimiento del ocultismo Su nombre proviene de los vocablos griegos eisoteo Yo hago entrar Lo cual significa, o se traduce, a entrada al conocimiento oculto Es por eso que se le considera sinónimo de ocultismo Pregunta número 2 ¿Qué es el esoterismo? Con X Esa se describe a las doctrinas y enseñanzas De tipo filosófico religioso Que de alguna manera no se ven limitadas A un determinado grupo de miembros Y que por lo tanto Son susceptibles de ser divulgadas públicamente y sin secreto En este sentido Es el concepto opuesto a esoterismo También puede referirse a las formas de rituales O externas de una convicción o creencia Pregunta número 3 ¿Qué son los estigmas? Es una señal, marca o úlcera Que por alguna razón aparecen Sin causa aparente En manos, pechos y pies Reproduciendo de alguna manera Las heridas de Cristo crucificado Pregunta número 4 ¿Qué es un báculo? Este es un bastón o garrote Hecho con una vara de sauco Este Es un arbusto de la familia de las caprifolacias Con troco de 2 a 5 metros De altura Lleno de ramas De corteza parda y rugosa Y médula blanca abundante Que los magos De algunos viajeros llegaban consigo Para su protección Ante peligros y ataques Tanto de animales Como de personas Pregunta número 5 ¿Qué es un conjuro? Esa es una fórmula mágica Que se dice Recita O escribe para conseguir Algo que se desea Esto por medio de exorcismos O ceremonias Mediante las cuales Se expulsan los demonios Del cuerpo de una persona O bien Se deshacen los efectos De un hechizo de magia negra También se usa Para invocar Atraer Y controlar A las fuerzas del mal No obstante Debo de mencionar Que en el esoterismo Hay mucha dualidad Por lo tanto Se puede hacer un bien Como un mal Con un conjuro Pregunta número 6 ¿Qué es un fantasma? Son apariciones De entidades bioenergéticas Estudio de las transformaciones Energéticas En los organismos Y sistemas vivos Producto de proyecciones psíquicas Desdoblamientos Materializaciones Y bilocaciones Hallarse en dos lugares Distintos a la vez Que conforman Una entidad propia Pregunta número 7 ¿Qué es una misa negra? Es una ceremonia esotérica Esta consiste En un culto ofrecido Al diablo Que de alguna manera Interviene en los signos O símbolos cristianos Por signos satanistas Y En vez de consagrar El pan y el vino Se consagra La sangre de un animal Y en ciertas ocasiones De un humano Realizando Ciertos rituales Sacrificándola Pregunta número 8 ¿Qué es un pentáculo? Es una estrella mágica Que consta De cinco puntas Esta contiene Todos los nombres De Dios Además de que Encierra Todas las fuerzas Vitales del universo Dándole el significado Pitagórico Simbolizo Representa El conocimiento El saber oculto Este es sinónimo De pentagrama Y se utilizan Las ceremonias esotéricas Como elemento De protección mágica Pregunta número 9 ¿Qué son los signos zodiacales? Estos son los signos Del zodíaco Zona o faja celeste Por cuyo centro Pasa la eclíctica Y que comprende Los doce signos Casas O constelaciones Que recorre el sol En su curso anual Aparente A saber Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Y Pisces Pregunta número 10 Y última ¿Qué significa O simboliza El triángulo equilátero En el esoterismo? Es el símbolo De la perfección La armonía Y la sabiduría También simboliza Al hombre En mente Cuerpo Y alma Bien amigos Esto sería todo Estas fueron las 10 respuestas A preguntas de ustedes Mis suscriptores Y seguidores Aún así Si tienen alguna duda Me la pueden hacer En los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Les pido de favor Que le den me gusta A este video Que suscriban A mi canal Accionando la campanita Que se encuentra A un lado Para que en cuanto Yo suba un video nuevo Se les notifique De igual forma Los invito A que lo compartan Todo esto Me ayuda demasiado Para que yo siga Haciendo este tipo De material audiovisual Y compartirlo Con ustedes De la misma forma Los invito A que vean La plantilla final Pueden haber canales Y videos Que les puede agradar Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Gracias!